En su último acto oficial, la reina Letizia ha tenido un problema con su cartera, dejando al descubierto que lleva dentro. 4. Probablemente uno de los secretos mejor guardados en toda reina, princesa o royal en general más secreto cuanto más rango es que lleva en el bolso, especialmente cuando llevan esos clachas y carteras tan pequeñas, en las que cabe lo mínimo. Y, por supuesto, el caso de la esposa del rey Felipe no es una excepción. 5. Cada una de las cosas que hace, dice o piensa e interesa. Así que sus objetos personales, también. Lo bueno es que, gracias a un pequeño incidente que ha sufrido Letizia en Suecia, se ha podido ver que lleva en el bolso, o al menos una parte de su misterioso contenido. 6. Ha sido en la recepción que los reyes han organizado esta misma tarde en la embajada, en honor a la familia real sueca y como agradecimiento por su hospitalidad durante estos tres días de visita de estado, dos de ellos compartidos con los Bernadette. 7. Como en toda recepción, ha habido una línea de saludos, siempre manteniendo cierta distancia de seguridad, lo que permitía a doña Letizia tener su pequeña cartera de mano en pitón verde de la diseñadora Lidia Faro con ella. 7. Hasta que, en un pequeño descuento, el momento se ha convertido sin duda en la anécdota de la tarde y lo hemos podido ver gracias al programa Ya son las 8, de Telecinco, lo que no deja de tener su aquel, puesto que la presentadora es nada más y nada menos que Sonsole Sonega, una de las mejores amigas de la reina Letizia. 8. La grabación de un cámara que cubría la recepción de la embajada ha permitido ver la secuencia al completo y, de paso, parte del contenido del pequeño bolso de la reina, que se ha desparramado por el suelo al caer. 9. El gesto de contrariedad de doña Letizia ha sido evidente y sus acompañantes, especialmente la reina Silvia, que estaba a su lado, no han tardado en girarse para ver lo que pasaba, atraídos por el sonido de la caída. 10. Aunque enseguida la reina le ha restado importancia al incidente. Ella misma se agachaba a recogerlo, subida en sus altísimos stiletos, sin apenas dar tiempo a que hasta cuatro personas de su equipo de trabajo que había cerca acudieran prestas a ayudarla. 10. Rápidamente, ha recogido todos los objetos que se habían esparcido por el suelo y la reina volvía a la línea de saludos como si tal cosa, aunque, esta vez sí, con el bolso convenientemente apartado. 10. Rápidamente, ha recogido todos los objetos que se habían esparcido por el suelo. 10. Rápidamente, ha recogido todos los objetos que se habían esparcido por el suelo.